Agradecer entonces a la doctora Alejandra Méndez, ella es neuróloga infantil, trabaja en el hospital de Temuco y me soplaron por ahí que viene llegando recién de Toronto hace poquito, así que me imagino que viene con muchas novedades y cosas importantes que nos puede compartir en esta charla que se llama Injuria cerebral en el recién nacido y neurodesarrollo. Doctora Méndez, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Como dijo el doctor, yo soy neuróloga infantil, neuróloga acabo de terminar mi subespecialidad en Neurología no natal y me desempeño en la unidad de Neonautología del Hospital Enrique de Jaravena en Temuco. No sola, somos un equipo grande que trabajamos en todo el ámbito de neurodesarrollo, somos dos neurólogas infantiles, dos neonatólogas que se dedican específicamente a trabajar en el Comité de Neurodesarrollo y además tenemos dos fonaudiólogos, terapeuta ocupacional, dos kinesiólogas. O sea, somos un gran equipo que trabajamos en torno a mejorar nuestros resultados en neurodesarrollo en la unidad. Bien, entonces para contarles un poco de lo que vamos a hablar hoy e introducir el tema, sabemos que la reducción de la mortalidad debido a la mejora de los cuidados intensivos neonatales en prematuros extremos en general no ha ido acompañada de una tasa de disminución de las discapacidades del neurodesarrollo. En los prematuros extremos tenemos un porcentaje entre un 5 y el 10% de parálisis cerebral, entre un 25 y 40% de trastornos motores y además ya una parte menor, no menor, 50% de los neonatos nacidos primaturos extremos van a presentar alteraciones cognitivas, atencionales, conductuales y de socialización. Un poco para graficar esta misma información, estos son cohortes de seguimiento europeo, donde se ve claramente que tenemos una mejora en la disminución en la mortalidad específica, específicamente en los grupos de prematuros extremos. Ahora bien, esta disminución de la mortalidad, si ustedes se fijan, va acompañada de un porcentaje no menor de niños que padecen alguna disabilidad, alguna discapacidad en el neurodesarrollo, si se fijan. Y esto, el día que va aumentando la edad gestacional, vamos mejorando, en el fondo vamos mejorando este porcentaje en el fondo se compara cómo es el pronóstico de neurodesarrollo en comparación con la población general de los prematuros extremos, y podemos ver que existe una clara diferencia entre la población general y los niños nacidos prematuramente, con respecto a la discapacidad intelectual, a la incidencia de parálisis cerebral, de epilepsia, de autismo y de déficit de atención. Ahora, existen factores pronósticos para el neurodesarrollo que están bien identificados, sabemos que están los factores que son relacionados a complicaciones específicas de la prematurez, y por otro lado tenemos las lesiones cerebrales del prematuro. Con respecto a las complicaciones específicas de la prematurez, por ejemplo, sabemos que la enterocolitis necrotizante que ha sido corregida quirúrgicamente, tiene asociado mayor incidencia de lesiones de sustancia blanca con malos pronósticos motores y cognitivos. Lo mismo ocurre en la retinopatía del prematuro, en la presencia de displasia broncopulmonar, la presencia de infecciones específicamente por estreptococos, sabemos que son específicamente infecciones del sistema nervioso central, son lesiones que se asocian con secuelas severas del sistema nervioso, lo mismo que las infecciones postnatales. Ahora, es importante destacar que la infección, si bien el germen es importante, específicamente el estreptococos, el número de infecciones que los pacientes tienen durante este periodo es el que se ha asociado con peores pronósticos específicamente motores, asociados, ¿por qué? Porque toda esta cadena de citoquinas e inflamación produciría retraso en la maduración de la mielina. Lo mismo ocurre con el dolor y la sedación prolongada. Existe evidencia contundente de que habla que el dolor afectaría el desarrollo del volumen talámico, todas las conexiones talamocorticales estarían reducidas cuando los neonatos están expuestos a dolor crónico. Y por otro lado, la sedación prolongada tendría efecto en las mismas vías talamocorticales y afectaría los pronósticos a largo plazo cognitivos y motores. La ventilación prolongada, el manejo de la hipocardia, hipocardia y alcalosis, también se asocia a las lesiones más severas de la sustancia blanca, que es la leucomalacia periventricular de tipo quística. Y con respecto a la nutrición, sabemos que durante este periodo existen especiales riesgos en déficits nutricionales y que a medida que esto ha ido mejorando, en especial el uso de ácidos grasos de cadenas largas polisaturados, es que ha ido mejorando también los pronósticos neurológicos. Por otro lado, dentro de los factores pronósticos, tenemos específicamente las lesiones del prematuro, que son las que intentaré revisar en esta presentación. Antes de ir de lleno a hablar en el fondo a los tipos de lesiones, quiero hablar brevemente de este concepto, que es la vulnerabilidad selectiva. La vulnerabilidad selectiva se refiere a que en el cerebro inmaduro tenemos regiones que son específicamente vulnerables a determinadas noxas, y estas son predecibles y son de edad dependiente. En general, el daño es específico para una región y para una población celular, y esto depende de la expresión fenotípica de los receptores de glutamato. Sabemos que hay distintas edades de desarrollo, hay distintas áreas del cerebro que tienen expresiones específicas de receptores de glutamato. Los receptores de glutamato, al estar más presentes, nos van a gatillar aumento de la excitabilidad neuronal, con eso aumento del calcio intracelular, y todas las vías, en el fondo, proapoptóticas y de la inflamación van a estar mucho más fácilmente activables, ¿cierto?, en este cerebro en desarrollo. En general, en el cerebro del prematuro, el área que tiene, en el fondo, mayor concentración de estos receptores específicos de glutamato es el área de la subplaca, y donde específicamente encontramos estas células que son tan importantes que son las células gliales, que son los oligodendrositos. Y por otro lado, tenemos en el cerebro del recién nacido de término, son las células de los ganglios de la base las que generan, las que tienen en el fondo mayor concentración de estos receptores de glutamato. En especial, es importante que desde los ganglios de la base tenemos estas neuronas tan importantes que son las neuronas de proyección. Gracias a las técnicas avanzadas de neuroimágenes es que hemos podido, en el fondo, delinear cuáles son los patrones de lesión que se producen en el cerebro en desarrollo. Aquí tenemos lo que yo les mencioné, que es la subplaca, que es esta área que es en el sector del cerebro que a edades tempranas tiene la mayor cantidad de sinaptogénesis y de neuronas que están en vías de diferenciación. Es por esta área que transitan, en el fondo, las neuronas que van migrando desde la matriz germinal hacia la corteza desde esta área donde están los oligodendrositos que son las células que van a darle soporte nutricional a las neuronas y es justamente esta área una de las áreas más vulnerables en el periodo prenatal en recién nacidos prematuros. En general, la subplaca tiene su máximo desarrollo alrededor entre las 28 y las 32 semanas alcanzando un grosor de incluso hasta un centímetro y esto en el fondo significa que durante este periodo de alto riesgo, ¿cierto?, perinatal, donde vamos a tener hipoxia, vamos a tener infecciones, vamos a tener justamente estas células que están altamente vulnerables a cualquiera de estas noces. Entonces, un poco para recordar, ¿cierto?, nosotros en el desarrollo del sistema nervioso central tenemos una etapa que es específica después de la semana 20 que es la etapa de organización que es cuando las neuronas empiezan a tener interconexiones y aumentar la densidad sináptica y después de las 24 semanas es que se inicia el proceso de maduración desde el pre-oligodendrosito hasta el oligodendrosito, ¿ya? Estas son las dos etapas, ¿cierto?, del desarrollo del sistema nervioso central que son altamente vulnerables, ¿ya? Además, porque durante este periodo es un periodo donde el cerebro tiene un importante crecimiento, la sustancia blanca aumenta 22 veces su volumen, la sustancia gris cortical 21 veces su volumen, la gris profunda lo duplican 10 veces y en general, si pensamos en todo lo que ocurre en este periodo desde el momento que nacen, prematuramente, todas estas etapas pueden verse afectadas en mayor o menor medida. Una de las lesiones, ¿cierto?, más importantes en el prematuro es la lesión de la sustancia blanca y hablamos de un espectro de severidad, corresponde a un espectro de severidad que va a depender de la edad gestacional y va a depender también de la severidad de la anoxia o del insulto que tienen en el fondo a determinadas gestaciones, ¿ya? La lesión más severa es la lesión la leucomalacia quística, ¿ya? Y la lesión menos severa es la leucomalacia difusa. O sea, partimos por, en el fondo, un espectro de severidad que tenemos una clasificación específica de la resonancia y tenemos una clasificación, yo creo que es clásica, que es la que todos hemos usado, que es la clasificación de la ultrasonografía, que se clasifica, en el fondo, desde el grado 1 hasta el grado 4, dependiendo la presencia o no, de quistes, ¿cierto? La lesión más severa, que es la leucomalacia quística, es esta lesión que traduce, en el fondo, muerte celular. Aquí lo que ocurre es que células gliales, neuronas, vasos, han muerto a consecuencia de procesos isquémicos e hipóxicos, ¿ok? Esta es la lesión que nosotros vemos en los niños más severamente enfermos, niños que han requerido altos parámetros de la ventilación, que ha sido difícil manejar el destreo respiratorio. Esta es una de las lesiones, pero que afortunadamente es una de las lesiones menos frecuentes. Después tenemos las lesiones intermedias, ¿cierto? Que es la leucomalacia focal, después las vamos a revisar en detalle. Esta es la lesión más frecuente y son lesiones puntiformes de menos de un milímetro de diámetro que se traducen patológicamente en necrosis focal. Aquí el daño es principalmente de las glías. Importante para su diagnóstico es la resonancia nuclear magnética, si bien cuando son lesiones confluentes o un poco más, a veces grandes, podemos detectarlas en la ultrasonografía, pero en general la forma de detectarlas es con la resonancia. Y por otro lado tenemos la leucomalacia difusa, en el fondo, que es la lesión de la sustancia blanca, donde principalmente se afectan los procesos de maduración de la sustancia blanca. O sea, todos los otros factores que vimos en el fondo nos pueden generar alteración de la madura de la sustancia blanca teniendo su máxima expresión como leucomalacia difusa y ya en encubias más severas vamos a tener la destrucción en el extremo de la leucomalacia quística. ¿Cuál es la teología en el fondo de la lesión? Sabemos que es el daño del preoligodendrocito. El preoligodendrocito es una célula que tiene una alta expresión de receptores de glutamato y en el contexto de hipoxia, isquemia e inflamación se van a gatillar todas las cascadas de estrés oxidativo y de éxito de toxicidad. Finalmente esto se puede determinar según la severidad del insulto en muerte celular, ¿cierto? O en retraso de la maduración hacia el oligodendrocito maduro. Ahora, como les decía, una de las herramientas más importantes para predecir en el fondo el pronóstico del neurodesarrollo en niños prematuros es la resonancia. La resonancia nuclear magnética es quien nos va a dar en detalle la severidad en el fondo de cómo ha estado en el fondo este cerebro expuesto y dañado a determinadas noxas durante el periodo perinatal su periodo de prematurez, ¿ok? Existen, en el fondo está bien documentado, ¿cierto? De que la resonancia nos da es una herramienta muy importante para poder darle a los papás, ¿cierto? Una información más clara de cómo podría ser el futuro de sus hijos prematuros. Y es así, por ejemplo, que durante en este trabajo, ¿cierto? se clasificaron las lesiones de la resonancia desde ninguna leve, moderada, severa y en relación a esto se estableció, ¿cierto? que la sensibilidad y sobre todo la especificidad de la resonancia para predecir compromiso severo motor, cognitivo y parálisis cerebral es alta. Entonces, desde ahí es que nosotros podemos decir que una de las ciertas evaluaciones previas al alta de nuestros pacientes debiera ser una resonancia nuclear magnética de los prematuros extremos en especial de aquellos que sabemos que han estado expuestos a factores de riesgo importantes para daño de sustancia blanca, ¿ok? Con respecto a la leucomalacia quística que como les expliqué son estas lesiones quísticas habitualmente aparecen dos entre las dos y las cuatro semanas después de que se produjo el contexto de la noxa o una descompensación aguda y como les decía son pacientes que especialmente son los pacientes más graves ¿cierto? que han requerido ventilaciones prolongadas que tuvieron episodios frecuentes de alcalosis o de hipocardia y es importante decir que el seguimiento en el tiempo de estas lesiones cerebrales es importante porque a medida que va pasando el tiempo estas lesiones quísticas después se traducen en pérdida de la sustancia blanca y muchas veces nosotros si no tenemos la secuencia que ocurrió previa y vemos al término la neuroimagen podemos ver que muchos quistes ya no están presentes porque estos quistes finalmente se traducen en ventrículumegales ventrículos que se ven con paredes irregulares y la disminución global como vemos aquí del volumen de la sustancia blanca en general esta es la lesión que se asocia con peor diagnóstico neurológico y si se fijan vemos que si vamos al homúnculo ¿cierto? vemos que las vías motoras justamente pasan por esta zona periventricular y clínicamente en lo que se va a traducir esto es en una parálisis cerebral de tipo diplegia espéptil ¿ok? ahora con respecto a la leucomalacia focal sabemos que la severidad la localización y la extensión son factores importantes de determinar porque son los que nos van a ayudar a predecir el pronóstico tenemos hay varias clasificaciones distintos autores se han dedicado a clasificarla en base a los outcomes motores y cognitivos es así que se habla de una leucomalacia focal mínima cuando tenemos menos de tres lesiones focales de menos de dos milímetros hablamos de lesiones moderadas cuando son más de tres lesiones de más de dos milímetros y severas cuando son lesiones que corresponden a más del 5% del hemisferio tenemos dos patrones de lesiones los patrones el patrón lineal que se produce básicamente por lesiones congestivas como vemos aquí y se localizan en la zona periventricular esta es la secuencia T1 las lesiones de sustancia blanca en el prematuro las vamos a observar como lesiones hiperintensas en la secuencia T1 de la resonancia y en la secuencia de susceptibilidad magnética que es esta vamos a observar que estas lesiones están asociadas esta es una secuencia que nos detecta hemosiderina y lo que vamos a ver es que estas lesiones están asociadas a congestión venosa ahora lo mismo que ocurre con la leucomalacia equística es importante tener la secuencia de cómo evolucionan estas lesiones al término y podemos ver que en el término estas lesiones pueden solamente traducirse como ventrículo megalas ahora con respecto al otro patrón que es el patrón en clúster se refieren a estas lesiones hiperintensas en la secuencia T1 de la resonancia de localización periventricular y que son habitualmente de causa isquémica y que vamos a ver la secuencia de susceptibilidad no vamos a tener en el fondo alteraciones como observamos en el caso del patrón congestivo se sabe entonces como les dije el volumen y la localización de las lesiones focales de la sustancia blanca son las que me van a determinar el pronóstico lesiones de mayor que comprometan mayor volumen hemisférico sean como vemos aquí en este trabajo de Google están relacionadas con peores outcomes a nivel motor no así en el outcome cognitivo ahora otra cosa importante que se ha reportado en varias publicaciones es que las lesiones que son más anteriores son las lesiones que tendrán peor pronóstico cognitivo en comparación a las lesiones que son más posteriores bien pasando a la siguiente lesión en el fondo cerebral más frecuente en el prematuro que es la hemorragia de la matriz germinal sabemos que el 20% de los recién nacidos de término perdón de pretérmino de menos de 28 semanas pueden tener una hemorragia y en general la hemorragia va en directa relación a la de gestacional y al peso se clasifica según su tamaño según la extensión en el ventrículo y la dilatación ventrícula en grado 1 grado 2 y grado 3 el 50% de estas hemorragias las vamos a ver en el primer día de vida y ya dentro de las primeras 72 horas si es que algún paciente presenta hemorragia la vamos a observar en la mayor parte de ellos es importante que también la resonancia nuclear magnética es una herramienta muy útil bueno por supuesto la ultrasonografía es una de las nuestras herramientas más que nosotros utilizamos pero finalmente la resonancia nuclear magnética es la que nos va a dar la extensión y el compromiso de la lesión ahora porque se produce bueno ustedes yo creo que esto lo saben mejor que yo en el nacido pretérmino la autorregulación todavía es madura especialmente en el pretérmino tenemos esta ventana donde puede ocurrir la compensación de la presión arterial es menor la vasculatura es inmadura y frágil y en estos dos contextos asociados a factores de riesgo como son la coreamnonitis la resucitación y el transporte el distrés respiratorio severo la intubación factores respiratorios específicamente como la intubación la ventilación mecánica el neumotor la hipercarbia y las alteraciones hemodinámicas son principalmente los factores de riesgo que van a contribuir al desarrollo de una hemorragia las hemorragias de la matriz germinal ahora la severidad depende específicamente de la severidad en el fondo de cómo se produce este desbalance entre las alteraciones propias del recién nacido la fragilidad capilar y los factores de riesgo y vamos a tener dos complicaciones que son importantes una es el infarto hemorrágico periventricular y otra es la hidrocefalia poshemorrágica en general el infarto hemorrágico periventricular es la complicación ocurre en el 15% de las hemorragias de la matriz germinal y podemos esta complicación se puede observar en cualquiera de los 3 grados de hemorragia la fisiopatología de esto principalmente es por cierta congestión a consecuencia del aumento de la presión por la hemorragia en la matriz germinal se va a producir congestión venosa en la zona periventricular y a consecuencia de esto se va a producir un infarto venoso si bien es más frecuente con las hemorragias que son más grandes como las grado 3 también podemos observar esta complicación en hemorragias grado 1 y grado 2 por otro lado tenemos lo que antiguamente en el fondo se llamaba en la clasificación antigua hemorragia grado 4 cuando teníamos el infarto periventricular ahora esa clasificación ya no se utiliza se utiliza grado 1 y el infarto hemorragico ventricular es como se nombra ahora y esto está basado más en que se ha mejorado el conocimiento fisiopatológico de por qué ocurre la lesión por otro lado la otra complicación es la hidrocefalia poshemorragica que va a ocurrir entre el 20 y el 50% de los niños que tuvieron grandes hemorragias de la matriz germinal aquí lo que vamos a observar es una dilatación biventricular con presencia de lesiones aquí podemos ver lesiones o sea sangramiento intraventricular y lo que ocurre es que se produce una dilatación sobre el percentil 97 del tamaño ventricular habitualmente esto ocurre entre el día 7 y 10 después de que se ha producido la hemorragia ahora con respecto al outcome de los niños que tienen en el fondo hemorragias de la matriz germinal en este metanálisis por ejemplo donde se revisaron estudios observacionales que reportaron pronósticos del neurodesarrollo en términos con hemorragia de la matriz germinal y lesiones de sustancia blanca que se compararon con niños pretérminos que no tenían lesiones lo que encontraron ellos es que el tamaño la severidad de la hemorragia de la hemorragia las lesiones de la sustancia blanca concomitantes son las que nos determinan el pronóstico en esta en general en este metanálisis lo que se encontró que la hemorragia de la matriz germinal grado 1 y 2 versus los prematuros que no tuvieron hemorragia no hubo diferencias en los prognósticos cognitivos motores auditivos ni visuales ok ahora bien las hemorragias grado 3 el infarto periventricular y la hidrocefalia pos hemorrágica son lesiones de alto riesgo de desarrollar parálisis cerebral como vemos se encontró un radio 4.9 alto también lo mismo para el riesgo de desarrollar compromiso auditivo y el riesgo para desarrollar compromiso visual ok con respecto específicamente a la hemorragia a la hidrocefalia pos hemorrágica se sabe en el fondo que actualmente protocolos de intervención temprana de la hidrocefalia mejoran claramente el pronóstico el pronóstico cognitivo en esta en varias revisores sobre todo en el ensayo de Elvis lo que se ha observado cierto intervención temprana que se refiere a medición antes de que se produzca el aumento de la circunferencia craneana medición progresiva de las de los índices ventriculares y guiándonos en el fondo por estas curvas sabiendo aquellos que están en la zona ya cercana roja y que se inician intervenciones tempranas de evacuación a través de funciones lumbares por ejemplo se ha visto y en comparación a aquellos donde se realizan las intervenciones tardías significa que se espera que el aumento de la circunferencia craneana sea evidente y que necesite en el fondo la instalación de una válvula ventrículo peritoneal cuando se compararon esos dos tipos de intervenciones lo que se observó es que aquellos niños que fueron intervenidos tempranamente el riesgo de parálisis cerebral fue menor de aquellos que fueron intervenidos tardíamente y lo mismo los pronósticos cognitivos fueron mejores en aquellos niños esto se basa cierto fisiopatológicamente en que el aumento de la presión del líquido cefalorraquidio dentro de los ventrículos produciría en el fondo esa compresión ese aumento de la presión produciría daño de sustancia blanca y como consecuencia los malos pronósticos cognitivos ahora cuáles son las consecuencias en el fondo de estas dos lesiones del infarto periventricular y de la hidrocefalia poshemorrágica tenemos las dos lesiones más o sea las consecuencias motoras más importantes la tetraparecia espástica cierto donde tenemos compromiso espástico de las cuatro extremidades o en el caso del infarto venoso periventricular la pcemiparecia espástica ahora pasando a las lesiones del cerebelo sabemos que bueno el cerebelo tiene su máximo desarrollo en el tercer trimestre va a incrementar cinco veces su volumen y treinta veces su superficie durante este ulcítomo trimestre por lo tanto es un momento de alta replicación celular de alta interconectividad y que lo pone en alto riesgo de o sea es un momento vulnerable tiene una vulnerabilidad selectiva el cerebelo durante el periodo de la prematurez ¿ok? sabemos que existe matriz germinal que está localizada adyacente al cuarto ventrículo y en la capa granulada externa del cerebelo ¿ok? el cerebelo es una estructura muy importante en el desarrollo de la coordinación motora del tono de la oculomotilidad tiene funciones cognitivas muy importantes y también una función en el desarrollo del lenguaje ¿ok? se describen en el fondo dos tipos de lesiones en el cerebelo una es la lesión primaria que se refiere a aquellas lesiones hemorrágicas o isquémicas específicamente del cerebelo y las lesiones secundarias que son lesiones en el fondo que se producen a consecuencia de otras noxas que van a impactar en el desarrollo del cerebelo ¿ok? específicamente y eso nos va a producir a consecuencia sabiendo que es la etapa ¿cierto? que el cerebelo incrementa su volumen y su superficie noxas en el fondo como son las el uso de corticoides el dolor el estrés el uso de opiáceos ¿cierto? la nutrición la inestabilidad hemodinámica ¿ya? todo eso son factores que nos van a influir en el crecimiento cerebelal y como consecuencia lo que vamos a observar es una hipoplasia cerebelal ¿ah? entonces por un lado vamos a tener las lesiones primarias que son aquellas a consecuencia de una hemorragia o un infarto y las lesiones hipoplásicas o atróficas del cerebelo que son la consecuencia de otros factores que indirectamente o directamente van a afectar el cerebelo la hemorragia del cerebelo se clasifican las podemos clasificar en tres grados ya en la hemorragia masiva donde se afecta ambos hemisferios cerebelosos y el vermis la hemorragia moderada donde vemos que se afectan son lesiones que pueden afectar un tercio hemisférico del cerebelo uno o dos lóbulos y las lesiones focales o puntatas del cerebelo que son lesiones menores de 4 milímetros ¿ah? para explorar el cerebelo nosotros tenemos cierto la ultrasonografía a través de la ventana mastoidia y aquí con la ultrasonografía nosotros somos capaces cierto de ver solamente las hemorragias que son medianas o masivas para las lesiones puntatas o focales es que necesitamos el apoyo de la resonancia nuclear magnética con respecto a la hipoplasia del cerebelo la hipoplasia del cerebelo es una lesión en el fondo grave del parénquima del cerebelo y que lesiones en otras áreas del cerebro nos pueden producir a consecuencia también lesiones hipoplásicas en el cerebro y esto es lo que se denomina diáquisis y que se observa por ejemplo en este caso donde podemos tener una hidrocefalia poshemorrágica o un infarto periventricular que nos afecta severamente el volumen del cerebro vamos a ver a consecuencia una disminución del volumen del cerebelo contralateral también la hipoplasia del cerebelo está claramente asociado al uso postnatal de corticoides se ha visto que aumenta la utilización de corticoides aumenta en estudios sobre todo de animales aumenta la apoptosis y disminuye la proliferación de las células granulares del cerebelo se ha asociado que el uso de glucocorticoides puede disminuir entre un 8 a un 10% del volumen cerebelo también se ha demostrado que el dolor neonatal y el uso de opioides se asocia específicamente también a disminución del volumen cerebeloso incluso hasta un 20% del volumen cerebeloso y también todos aquellos factores que produzcan en el fondo inestabilidad cardiorrespiratoria también se ha visto que pueden afectar en el desarrollo del volumen cerebeloso ahora con respecto a la nutrición cierto se sabe como lo mismo que ocurre en el fondo con la sustancia blanca que factores déficit nutricionales específicos en especial aquellos de ácido graso de cadena muy larga pueden afectar también en el volumen cerebeloso ahora con respecto a los pronósticos de estas lesiones del cerebelo sabemos que vamos a tener tres ámbitos afectados que son los tres ámbitos donde el cerebelo participa que son el área motora cognitiva y conductual en el área motora nosotros ya podemos ver a partir incluso de los tres meses en las evaluaciones de movimientos generalizados que pueden estar disminuidos y se ha visto que a los 18 meses volúmenes pequeños del cerebelo también se asocian a menores en menores habilidades de coordinación estos problemas de coordinación pueden ir solo de dificultades de la coordinación motora hasta ya la presentación más severa que es la parálisis cerebral disquinética o atáxica también como les mencionaba clínicamente se puede manifestar estas lesiones hemorragia o hipoplasia como hipotonía axial o como hiperreflexia y vamos a ver afectadas también la oculomotilidad el seguimiento ocular en especial ahora con respecto al compromiso cognitivo se sabe que las lesiones del cerebelo van a disminuir las funciones ejecutivas vamos a tener consecuencias a nivel de la atención van a haber dificultades visoespaciales y en el desarrollo del lenguaje con respecto a las conductuales en especial aquellos que tienen lesiones del vermis que es cuando tenemos en el cerebelo el compromiso vermiano es lo que nosotros podemos predecir como peor en el fondo pronóstico global tanto motor cognitivo y conductual y en especial la lesión vermiana se asocia a manifestaciones conductuales como es el autismo el déficit atencional también está relacionado a esta alteración del cerebro bien ahora pasando a las lesiones específicamente del recién nacido de término me voy a referir brevemente a los patrones de injuria en la encefalopatía hipoxicoiquémica general se describe Barkovic ha descrito tres patrones de injuria que se van a que bueno que traeces también al uso de las neuroimágenes cierto a la resonancia nuclear magnética nosotros podemos identificarlos y tenemos este patrón de injuria que es el compromiso de ganglios de la base este patrón cierto está asociado a insultos hipóxicos muy severos y su pronóstico cierto va más asociado a compromiso motores sobre todo el desarrollo de parálisis cerebral tenemos también el patrón watershed que en este patrón en el fondo se produce por insultos hipóxicos isquémicos que son más prolongados menos severos y aquí lo que se afecta cierto es principalmente las áreas de vascularización limítrofe ok aquí en esta después vamos a ver específicamente cuáles son los pronósticos de cada una de estas lesiones y después tenemos el patrón global cierto donde aquí tenemos compromiso tanto del área limítrofe como de ganglios de la base y estos se producen por una lesión muy o sea una injuria un patrón injuria hipóxicos que me da muy profunda y prolongada ok ahora con respecto a los predictores pronósticos de encefalo hipóxico isquémica la neuroimagen si bien es muy importante tenemos otros factores como son otros predictores clínicos donde tenemos el APGA los de examen neurológicos tenemos factores bioquímicos y neurofisiológicos que nos van a contribuir a predecir el pronóstico neurológico cierto pero la neuroimagen es la que en este momento ha tomado mayor relevancia para ello las lesiones severas de los ganglios de la base como ocurre cuando tenemos el insulto hipóxico isquémico severo se han asociado principalmente en su mayor porcentaje cuando según el grado de compromiso de los ganglios de la base sea clasificado en severo en moderado y en leve y según ello se ha asociado a riesgo de parálisis cerebral así se sabe que las lesiones más severas bilaterales que comprometen ambos ganglios de la base incluyendo los brazos posterior de la cápsula interna por donde pasan los tractos motores en ese caso cuando tenemos esta lesión se ha asociado a un 96% de riesgo de presentar parálisis cerebral ahora cuando las lesiones no son tan severas y el brazo posterior de la cápsula interna no está completamente comprometido el porcentaje empieza a ser menor en el riesgo de presentar parálisis cerebral y cuando finalmente el compromiso es mínimo o unilateral también se habla de un porcentaje mucho de un 11% de los niños que sobrevivieron a esta asfixia ahora no solamente el problema motor sino que también tenemos asociados dificultades cognitivas lenguaje visual también de ahí riesgos de epilepsia y problemas en la alimentación recordemos que los ganglios de la base son lugares de relevo muy importantes de todas las vías en el fondo que están en el cerebro por eso que su afectación es tan importante como consecuencia clínica lo mismo que les estábamos conversando uno de los predictores más importantes motores sobre todo de parálisis cerebral es cómo observamos la mielinización del vaso posterior de la cápsula interna cuando hay ausencia como en este caso el brazo posterior de la cápsula interna deberíamos verlo en la secuencia T1 de la resonancia hiperintenso como lo vemos aquí cuando está ausente como en este caso se ha asociado a que a los dos años solamente el 12% pueden caminar ahora cuando nosotros observamos que esta cápsula interna está mielinizada bilateralmente sabemos que a los dos años el 100% de los niños va a caminar ahora con respecto al compromiso de tronco el compromiso de tronco lo observamos en las lesiones en las asfixias severas y cuando eso está presente el riesgo en el fondo de muerte es alto a diferencia de cuando no tenemos compromiso de tronco ahora con respecto al patrón watershed este patrón que se produce en las zonas limítrofes de la circulación que se producen por insultos hipóxico isquémicos que son más prolongados menos profundos pero más prolongados aquí lo que nosotros referimos es que son niños que crecen en su déficit por así decirlo nosotros vamos a ver durante el desarrollo de estos niños déficit cognitivo problemas en la concentración problemas en el lenguaje pueden desarrollar epilepsia aquellos que tengan lesiones sobre todo más corticales como epilepsias postnatales las alteraciones neurosensoriales también son frecuentes y en general en este grupo de pacientes las complicaciones motoras son menos frecuentes entonces en resumen cierto los pronósticos del neurodesarrollo son pronósticos que nosotros tenemos que hacer de manera consensuada basándonos en varias cosas cierto que la evidencia nos ha enseñado factores como son las complicaciones de la prematurez nos van a dar información de cómo podría ser el pronóstico la neurofisiología la evaluación clínica las lesiones concomitantes la extensión y la localización de todas las infurias cerebrales son las que nos van a dar estos problemas pronósticos ahora especial mención es que se sabe actualmente que aquellos niños con padres con mejor nivel educacional son los niños que van a tener mejor pronóstico cognitivo y motor si lo comparamos con padres o sea con familias que tienen menor nivel cultural este es un factor muy importante a considerar al momento de predecir en el fondo pronósticos del neurodesarrollo en neonatos de riesgo y eso les dejo la bibliografía y estoy disponible para preguntas muchas gracias doctora Méndez por su excelente presentación muy completa la revisión y mientras aparecen algunas preguntas del público yo quería aprovechar de consultarle en su experiencia bueno el primer approach para la neuroimagen en la práctica clínica es con ecografía cerebral ¿cuándo recomendaría usted en qué momento hacer la primera resonancia en los recién nacidos prematuros? ¿cuándo sería el momento ideal? lógicamente dependiendo de las condiciones del paciente desde el punto de vista de termorregulación y estabilidad hemodinámica respiratoria pero ¿cuándo cree usted que sería bueno hacer una primera resonancia en los pacientes en que se ha demostrado algún tipo de lesión? bueno en general eso es controversial a veces hay trabajos en el fondo sobre todo en el seguimiento de prematuros la pregunta es ¿deberíamos hacer a todos los prematuros extremos una resonancia cuando es el mejor momento el mejor momento es al término previo al alta para contarles un poco nuestra experiencia nosotros hemos incorporado en el seguimiento de prematuros de todos los prematuros extremos extremos previos al alta se les hace una resonancia ¿por qué? por bueno por todo lo que fui mencionando en el fondo la resonancia es una herramienta que nos permite en el fondo predecir cómo va a ser el neurodesarrollo de estos chiquitos nos permite darle a los papás una información más fidedigna y nos permite seleccionar aquellos niños que van a ser de mucho mayor riesgo en el neurodesarrollo e iniciar intervenciones tempranas si bien la autosonografía en el fondo es importante tiene sus desventajas ¿cierto? aunque es operador dependiente también a veces quizás a veces los aparatos justos sonográficos no son no tienen la mejor resolución y es ahí donde en el fondo la resonancia toma como protagonismo ¿no? ahora ¿cuándo es el mejor momento? en países donde tienen las resonancias así por ejemplo como en Canadá que tienen la resonancia disponible incluso en la misma unidad neonatal tienen un resonador propio para la unidad neonatal se hace en el momento que queramos hacer el diagnóstico la lesión cerebral y sobre todo con fines pronósticos y para definir conductas definir sobre todo conductas con respecto a limitar el esfuerzo terapéutico tener como un examen objetivo y con que tiene evidencia en el fondo en predecir pronóstico neurológico eso sería en el fondo la recomendación que bueno que justo dijo ese punto porque eso mismo quería preguntarle ¿con qué lesión o con qué severidad de lesión usted ha observado que se recomienda por ejemplo limitar justamente el esfuerzo terapéutico o decir oye con este chiquitito en realidad yo creo que no tenemos que seguir haciendo cosas bueno eso es yo creo que es muy cultural por ejemplo en países por ejemplo en Canadá la limitación del esfuerzo terapéutico es una práctica que es muy en el fondo decirlo no sé si cotidiana pero quizás no tan mal evaluada como en nuestra sociedad ellos son en el fondo una de las cosas que a mí más como por lo menos me impactó fue en el fondo ellos son y una de las funciones de la neurología neonatal es predecir el pronóstico de esos pacientes yo sé niños por ejemplo que tuvieron una asfixia y que veo que tienen compromiso de las dos o que tienen una asfixia con un patrón global o que tiene una lesión una hemorragia masiva periventricular en un prematuro yo sé que el pronóstico de ese niño motor es altamente riesgoso o sea es de gran riesgo que tenga una parálisis cerebral cuando hay sociedades donde tener en el fondo hay familias en el fondo que si ellos sienten que no son capaces de tener a un niño con parálisis cerebral deciden en el fondo es una decisión en conjunto con la familia de hacer en el fondo el redireccionar el cuidado y limitar el esfuerzo terapéutico en el fondo lo importante es que nosotros conociendo las lesiones cerebrales sabiendo cuál es el pronóstico de las lesiones cerebrales nosotros podamos darle a los papás en el fondo una información clara de qué es lo que va a ocurrir con ese niño o sea si yo tengo un niño con un infarto periventricular debo ser en el fondo lo suficientemente claro para los papás decirle que el riesgo de una parálisis cerebral de ese niño es muy alto una de mi plegia el riesgo de comprensión cognitivo si tengo lesiones de ganglios de la base si tengo una hemorragia cerebrosa masiva segundo yo tengo que ser clara en darle esa información a los papás así que esa en el fondo es como la recomendación claro no sé si tienes alguna pregunta o ha aparecido alguna más del público déjame mirar si en el chat hay algo no en el chat nada hay paz paz Rivera paz ¿sí? no hola 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 buenos días muchas gracias por la presentación hay alguien que tiene sí ahí lo van a apagar muchas gracias por la presentación súper súper buena quería hacer una pregunta con relación a las lesiones cerebelares si bien la ecocerebral que se ha establecido hay como días para hacer la ecocerebral buscar lesiones hemorrágicas más bien ventricular hay días establecidos los primeros días siete días catorce o un mes según lo que uno encuentre ¿hay algún tiempo una temporalidad también para buscar específicamente lesiones cerebelares dado lo que usted expuso ahora o está incluido dentro también de lo mismo que uno hace en la rutina dentro de los mismos días que tú buscas en el fondo las hemorragias cerebrales son los mismos riesgos para las hemorragias cerebrales ahora con respecto a la hipoplasia cerebelosa esa es un diagnóstico que nosotros vamos a hacer principalmente en la resonancia del término en base a mediciones y comparación con tablas ahí es donde nosotros vamos a obtener si hay o no hipoplasia cerebelosa y lo mismo las lesiones focales puntiformes tampoco las vamos a poder ver en la ecografía para eso también vamos a necesitar la hemorragia ahora es importante decirles que en la resonancia nuclear magnética la secuencia de susceptibilidad es la secuencia T2 gradiente o SWI esa secuencia detecta hemocidrina y la hemocidrina en el cerebro puede permanecer por meses o sea a veces nosotros tenemos niños que tienen la hemorragia toda la semana cuando nacieron la semana 25 y les hacemos en el fondo su resonancia al término y todavía en el fondo observamos los restos de hemocidrina incluso hasta 6 meses se describe que puede permanecer o sea es una herramienta que nos permite saber retrospectivamente qué fue lo que pasó también gracias la doctora López la doctora López hola una pregunta un poquito más chica en cuanto a las pulsiones lumbares nosotros acá en el barro luco en realidad hay un poco reticencia porque los neurocirujanos se oponen no tenemos gracias a Dios muchas gracias mal y apodemorragia así que pero igual cuando lo hemos tenido ha sido siempre aunque hagamos las medidas ecográficas y todo yo creo que llegamos un poco tardía ustedes cuando empiezan y la hacen en la misma neo sí nos guiamos por las mediciones ventriculares por el índice ventricular y cuando estamos cercanos al no sé si recuerdan las curvas que yo les puedo compartir cuando estamos cercanos en el rojo se inician las funciones ventriculares evacuadoras perdón funciones lumbares evacuadoras funciones lumbares sí exacto las funciones lumbares son efectivas siempre y cuando no tengamos coágulos en el acueducto que a veces ocurre y ahí las funciones lumbares no van a ser efectivas perfecto la siguiente etapa en el fondo lo que se usa y lo que es la literatura respalda en el fondo es utilizar el reservorio de Omaya que es un reservorio que se coloca no si eso eso lo hacen los neurocirujanos si no hay problema en eso pero a veces yo encuentro que llegamos un poquito tardío aquí que no nos acepten bien esperemos un poquito entonces a eso voy de las funciones lumbares habitualmente en otros equipos el manejo inicial de las funciones lumbares se hace lo hacen los neonatólogos lo hace el equipo de Neo y cuando ya las funciones lumbares no están siendo efectivas la siguiente etapa que es el instalar el reservorio de Omaya lo hace el neurocirujano perfecto no sé esa es mi idea muchas gracias ¿y con qué frecuencia las funciones lumbares doctora? hay distintos protocolos y se hacen el protocolo por ejemplo que usaban en el SITKIT son cuatro funciones lumbares evacuadoras si después de esas cuatro no hay disminución del índice ventricular se instala el reservorio de Omaya esas cuatro cada cuánto cada 24 diarias aquí dice Sala Reuniones Neo Temuco hay otra persona ahí pero no sale su nombre está con la mano levantada de Sala Reuniones Neo Temuco dice ahí aquí estamos hola 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 ¿qué tal? bueno primero felicitar a Alejandra y agradecerle su presentación pero además yo quería relevar el impacto positivo que ha tenido en la presencia de Alejandra con su entusiasmo por la neonatología al punto que la llevó a especializarse un año en neurología neonatal y configurar un equipo acá de trabajo que ha tenido un impacto muy positivo en nuestro quehacer entonces ellas hacen con Alejandra Durán que es otra neuróloga que la acompaña y el equipo de neurorehabilitación hace un trabajo muy bonito digamos y además muy completo de evaluar cada paciente ellas mismas hacen las ecografías interpretan las electroencefalografías amplio integrado la electroencefalografía digamos convencional las resonancias el seguimiento de nuestros niños yo creo que no sé si somos de los pocos centros que tienen el lujo de contar con dos neurólogas con 22 horas dedicadas solamente a neonatología y que para nuestro trabajo ha sido muy enriquecedor así que no solo agradecerle la presentación sino que también su entusiasmo y su interés en ir que en el fondo nos ha contagiado y que ha constituido para nosotros un poro de desarrollo aquí en la en la neurología neonatal de este servicio eso es muchas gracias doctor hay una pregunta en el chat dice ¿cuándo realizar la tractografía o la resonancia volumétrica? en general la tractografía y las resonancias volumétricas se usan de manera en el fondo experimental por ahora el uso clínico no está completamente avalado igual por ejemplo en el en donde yo me formé se utilizaba pero como fines de investigación y lo que se utilizaba era para ver las tractografías en especial para ver lesiones de las vías visuales ahora las mediciones volumétricas hay bueno hay varios scores que nos pueden ayudar como a predecir en el fondo pronósticos del neurodesarrollo y eso también se utiliza pero en este momento para fines clínicos en el fondo es más la observación y los otros se utilizan más en el ámbito de la investigación perfecto y la última pregunta del chat dice todo esto está hablando para prematuros extremos ¿qué sucede con los recién nacidos de 32 semanas que por peso no entran de esa categoría ¿igual es recomendable una resonancia prealta? depende de la evolución la verdad es que ahí va a ir uno valorando caso a caso si es un niño de 32 semanas que hizo un distrés severo que estuvo hipotenso que hizo muchas infecciones muchas veces si se recomienda hacer una resonancia y también guiarnos por el examen neurológico previo al alta esas son lo que nosotros la manera como decimos si hacemos o no la resonancia nada más en el contexto clínico de cada paciente perfecto y queda la última pregunta de la neola alemana que por favor ahí ya aló Ale habla Miguel Ángel Pantója acá oye nosotros en San Borges implementamos el protocolo ese del Elvis con la misma medición y todo en realidad tuvimos buena adherencia a los neurocirujanos pero la única duda que tengo en términos prácticos porque nosotros teníamos siempre la discusión de cuándo pedir un escáner además los neurocirujanos son muy amigos del TAC y en realidad como que la decisión nosotros ya la teníamos tomada de que el paciente requería más intervención solo con las mediciones de la ECO pero no sé cómo lo manejan eso ya en Temuco si es que igual termina pidiendo escáner para ver abordaje quirúrgico no sé para la instalación de lo maya o una válvula como lo hacen ahí bueno no usamos escáner en general el examen de elección nuestro ahora siempre es la resonancia por todos los riesgos como de irradiación del escáner en el fondo ya está prácticamente contraindicado el uso de escáner solo casos muy puntuales donde uno busca a lo mejor calcificaciones cosas muy bien como documentadas que uno lo solicita y en el fondo la neuroimagen sí los neurocirujanos siempre la solicitan en el fondo para tener una imagen más en el fondo objetiva de cómo está el cerebro previo a cualquier intervención en el fondo cuando ya la siguiente etapa pasa a manos del neurocirujano lo que sigue sí es hacer una neuroimagen no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta preguntan sobre la sedación o si usan sedación o no para la resonancia o cómo lo hacen en mi sueño se hacen nuestra experiencia es que habitualmente el resonador tenemos un solo resonador en Temuco y en las noches lo usan para justamente pacientes hospitalizados y entre ellos neonatos sueño leche buena inmovilización y hemos tenido súper buenos resultados con la resonancia sin sedación solamente en casos muy puntuales hemos necesitado utilizar anestesia perfecto doctora nos puede dejar o pasarle el correo electrónico al doctor Juan Pablo Miranda porque le vamos a hacer llegar un certificado a su presentación ¿ya? muchas gracias eso sería la última pregunta Juan Pablo no sé si eso sería bien excelente yo creo que agradecer a la doctora Méndez por su excelente presentación felicitamos a la Neo de Temuco que nos ha dado estas dos últimas presentaciones muy completas muy provechosas esperamos le haya servido a todos para su práctica clínica y agradecer una vez más como siempre a Biblioteca Neonatal que hace posible transmitir este evento igual que su chipe y al doctor Manuel Ose que participa siempre muy de la mano de la rama de neonatología así que yo creo que estamos claro estamos muchas gracias a todos